Saludos amigos de Sabaneta Primero, hoy nos encontramos con el coordinador de la UTEDA en el Distrito Municipal de Sabaneta, José Dolores Moreta. José Dolores, gracias por recibirnos. Veo que tiene una comisión de empleados, de colaboradores de la UTEDA. Además, en la mañana de hoy realizamos un recorrido por los distintos bancos y vemos mucha gente cobrando, me dicen que cobrando los incentivos que ha dispuesto la UTEDA. Buenos días. Buenos días. Sí, Melvin, como tú podrás observar, estamos reunidos con los paratécnicos de la zona de Sabaneta, donde vamos a intervenir varios agricultores a sembrarles más de 40.000 semillas de aguacate. También, como tú decías del incentivo, le damos gracias a Dios que entre ayer y hoy los bancos están abarrotados y no es que están cobrando los empleados de otra institución, son los beneficiarios del PDA de Sabaneta. En el primer lote enviamos 300 personas de hoy en día. Gracias a nuestro presidente Luis Sabinadel y el profesor Elifel Brasme, esa gente están cobrando sus 5.000 pesos. También terminamos de enviar el segundo lote con 160 personas más que se van a incorporar a cobrar los 5.000 pesos y el tercer lote lo estaremos enviando en la próxima semana de septiembre para tener así unos mil beneficiarios cobrando los 5.000 pesos del PDA de Sabaneta, que actualmente estamos llegando casi a 1.500 agricultores que se están beneficiando tanto con los insumos, con los aguacates, con el café y con los caminos interparcelarios. José Dolores Moreta, estos dos años de gestión que usted lleva en la UTEDA, ¿cómo? Bueno, decirle a usted que lo defina sería algo fuera de contexto, porque usted diría que está bien, pero la gestión de Luis Sabinadel, ¿cómo usted la cataloga estos dos años? Mira, la catalogamos bien, ¿por qué? Porque es un presidente que se ha caracterizado por la transparencia, transparentar los recursos del pueblo es lo mejor y eso era lo que el pueblo quería, los pueblos no querían más nada, eso es lo que quería el pueblo, que la corrupción cesara, que los recursos lleguen donde tenga que llegar y se ha demostrado que nosotros en este gobierno, tanto el presidente como nosotros, siguiendo el ejemplo de él, hemos hecho más con menos, contrario a los anteriores, que con más hacían menos. Te explico, nosotros aquí, con un presupuesto de 1.400 millones de pesos, la UTEDA General, encabezada por nuestro director, Elifel Berazbe, hicimos más que lo que hizo el otro gobierno con 3.000 millones de pesos. Eso le llaman optimizar el gasto público, eso le llaman trabajar directamente con la gente y darle lo que ellos quieren y eso es lo que nosotros estamos, respaldando a los agricultores en la cuenca alta, ahora nos estamos expandiendo para la parte baja, donde estamos interviniendo muchos agricultores que también necesitan del proyecto. ¿Cuántas comunidades compone la UTEDA de Sabaneta? Porque tengo entendido que abarca otros distritos municipales. Oye, nosotros ahora mismo estamos abarcando parte del municipio de La Mata, parte del municipio de Otero. No, me refiero al PDA, ¿hay qué PDA? El PDA, sí, el PDA de Sabaneta, que ahora mismo se está catalogando como el PDA de San Juan, por lo que te dije. Tenemos el distrito municipal de Las Aguas, el distrito municipal de La Maguana, parte del municipio de Juan Herrera y parte del municipio de La Mata. Y ahí estarían conformadas por una de 30 a 35 comunidades, que te digo mencionar, en Sabaneta, yo te voy a mencionar que están Yacahuegue, Catana Matías, Guardarraya, Los Gajitos, Boca de los Arroyos, La Ciénica, Liguero, Ondovalle, El Ingeñito, La Lima. Y por aquí tenemos el Naranjo, Los Placeres. Los Placeres, y por este lado, de la parte de abajo, tenemos La Maguana, Ato Nuevo, La Cana de Higüerito. Y para Yacahuegue, tenemos a Gino, Baja, Quimeye, Sosa, La Loma de Doña María, El Coco, Pasatiempo. O sea, este proyecto, en estos dos años, nosotros lo hemos expandido. Y hemos alcanzado casi a 700 nuevos beneficiarios en esa expansión que nosotros tenemos. Ya para concluir esta mini entrevista, quiero que reiteren los incentivos a los agricultores para que así eviten la siembra, la quema de árboles y tumbas y la deforestación. Mira, con este incentivo, los agricultores poco a poco van a dejar lo que es la siembra de ciclo corto, que le hace tanto daño al medio ambiente. Porque año tras año, dos y tres veces al año, talan tumbas, que queman muchos árboles, que desprendan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, a través de esos beneficios que le damos, incluyendo el incentivo y una brigada que hay de medio ambiente, que hasta ahora mismo está suspendida, pero hay parte y con lo que tenemos para tener, que le estamos dando asistencia y orientándolo para que dejen la discriminación de los bosques y la tala masiva. Ahora, ¿cuál idea le estamos dando a los agricultores y a los que tienen su terreno y cerca? Que nosotros le estamos enforestando, ¿verdad? Pero a través de eso le estamos enforestando todas las orillas de sus palizadas. ¿Para qué? Para cuando tenga una paliza de árboles vivo, palo vivo, mejor dicho, como corazón de paloma, cedro, ellos no tengan después que ir a cortarnos los pinos y otro palo para cogerlo como porte. Esa es la orientación que le estamos dando en este PDA para nosotros poder compartir lo que es la tala masiva del medio ambiente, o sea, la depredación del medio ambiente. Muchas gracias José Dolores Moreta, quien es el coordinador del PDA de Sabaneta, que también abarca otros distritos municipales. Seguimos.